Música Me escogido fui de Dios en el amado Y en lugares celestiales su protección me dio Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará Ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Vivo y ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Tengo un sello que el Espíritu me ha dado Cuando mi confianza puse solo en mi salvador Sello que el Señor me dio de vida eterna Escogido fui de Dios Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará Ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Vivo y ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Me escogió para la alabanza de su gloria Y se entome en las alturas con Cristo mi Señor Que grande fue la admiración al ver su gracia Cuando me escogió mi Dios ¡Sántalo conmigo! Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará Ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Vivo y ando en esta vida con seguridad Vivo y ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará Ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Vivo y ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Escogido fui de Dios en el amado Y en lugares celestiales su protección me dio Antes de la creación el plan fue hecho Por su santa voluntad Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará Ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Vivo y ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará Ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Vivo y ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Gloria a Dios